Inolvidable viaje a San Isidro de El General, tras cuernos palos, de amores y desengaños, noche de espantos, un día cualquiera y guitarronas. Esos son algunos de los contenidos que usted podrá encontrar en el primer libro que escribió Álvaro Quesada Fonseca. Se trata de la obra titulada Historias que no deshizo el tiempo. Sí, este libro habla más bien de una comunidad, que es la comunidad de Quebradas, y particularmente siendo yo nacido en esa comunidad hace 63 años, cuenta sobre diferentes vivencias de mi infancia, de mi juventud, vivencias típicas de lo que era un niño y un adolescente, de esas épocas de 1965, 1970, por ahí, vivencias que tienen que ver con la familia, con el trabajo, con las tonterías de los chiquillos, la naturaleza, el río, el río Quebradas, que es tan emblemático para esa comunidad, y las aventuras con amigos, como les decía, el trabajo, la temática es muy variada y a eso se refiere el libro. El libro tiene una serie de historias escrito en lenguaje sencillo, y hasta se puede encontrar al final un glosario con la explicación de frases utilizadas en el mismo. Son alrededor de 18 historias, llamémosle cuentos, es un libro que es de menos de 100 páginas, muy fácil de leer, está escrito en un lenguaje muy sencillo, muy fácil de entender para cualquiera, y sobre todo, muy fácil de entender para las personas contemporáneas que han vivido en un ambiente rural, en un ambiente campestre, porque fácilmente se van a identificar con las historias que aquí se cuentan. En esta primera publicación imprimió 100 ejemplares. Sí, es el primer libro, en realidad, es un libro que se convirtió en una publicación sin la intención de que así fuera, porque aquí en un grupo de generaleños, allá a inicios de los años 2000, teníamos un grupo que se llamaba generaleños por siempre, y era un grupo que se dedicaba mucho a compartir experiencias, vivencias, de todos los que conformábamos ese grupo, funcionaba básicamente al revés del correo electrónico, y bueno, yo empecé a escribir algunas de mis historias, algunas de mis vivencias, así fui en un lapso de unos 3, 4 años, acumulando un grupo de historias, y con el paso del tiempo, un escritor generaleño muy reconocido, Luis Enrique formaba parte de ese grupo, y él conoció estas historias que yo escribía, y me empezó a animar a que por qué no hacía una publicación con ellas, y luego se vino la pandemia, y el asunto pues quedó un poco dormido por esa razón, porque ya se nos dificultaba reunirnos, y sin embargo, a finales del año anterior, en un encuentro casal que tuvimos, él me animó de nuevo a que por qué no retomábamos eso, y bueno, y en un lapso realmente corto, él me ayudó muchísimo con el tema de la revisión filológica, y la forma y todas esas cosas, y el 24 de diciembre, como un regalo de Navidad, se publicó el libro. Si alguna persona está interesada en adquirir este libro, puede comunicarse directamente con Don Álvaro al 8887-9222.